El Partido Popular ha apoyado hoy en el Pleno Extraordinario y Urgente que se ha celebrado este lunes la firma del convenio de colaboración que posibilitará la elaboración de un itinerario de conexión peatonal entre Chiclana y San Fernando. El acuerdo va a permitir también la realización de un programa de intervención por parte de la Junta de Andalucía. En total serán 6,3 kilómetros por las marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz, un trazado que formará parte del proyecto Eurovelo, que pretende unir España desde la provincia de Cádiz con Grecia. La portavoz del Partido Popular, Ascensión Ita, ha destacado la nueva apuesta de la Junta de Andalucía por poner en valor los recursos de Chiclana. El Ayuntamiento de San Fernando aprobó la firma del convenio en el Pleno de Mayo, celebrado el pasado 29. La Junta de Andalucía está solicitando la cesión de los terrenos a Chiclana desde el 24 de abril, según consta en la memoria del proyecto, que ha ido a pleno este lunes.